Briseida Cuevas es una de las principales voces de la literatura maya contemporánea. Su poesía se ha escuchado en Holanda, Colombia, Estados Unidos, Rusia. Ha sido traducida a varios idiomas. Nacida un 12 de julio de 1969 en Tepacán, municipio de Calcaní, en Campeche. Briseida confiesa que los primeros lectores de sus poemas fueron sus hermanos, especialmente Alfredo, que también escribe poesía. Y describe a su pueblo natal como un lugar donde, en tiempo de primavera, las mariposas pueblan las calles como si brotaran de los ojos, tan cerca que se pueden atrapar con las manos. Tepacán es un sitio donde los charcos hacen las veces de mar, espejo de los niños con olor a fresco. Todos durante la temporada de lluvias. Briseida encontró su vocación poética al formar parte del grupo literario Genalí, Géneros Narrativo y Lírico. Esto en 1992. Participó en el taller de poesía en lengua maya de la Casa de la Cultura de Calcaní. Esto fue del 92 al 94. Fue becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes para Escritores en Lenguas Indígenas. Eso fue por ahí de 1996. Ahora, de 2005 a 2008, colaboró como asesora lingüista del proyecto de elaboración y traducción al maya peninsular de materiales didácticos. De 2008 a 2010, fungió como responsable del programa de alfabetización indígena. Sus poemas se han publicado, ya te digo, en diferentes lenguas, pero también en revistas y en importantes antologías como Flor y Canto, Cinco Poetas Indígenas del Sur, Poesía Contemporánea Lengua Maya y Las Lenguas de América, Recital de Poesía. En 1995, la Casa Internacional del Escritor de Quintana Roo publicó su colección de poemas El Quejido del Perro y en 1998 publicó Como el Sol y Diez Años. Después, una antología personal de su poesía. Fue incorporada como creadora artística al Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fonca. Es miembro fundadora de la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas de México. Son poetas como Briseida Cuevas. Por ella y por todos ellos, es que México vive.